qué tal mis crías mis críos mis criajos pues estamos en una aventura más de en el capítulo 2 para ser más exactos y pues bueno este el capítulo anterior vimos que fue una introducción prácticamente el mundo a este mundo paralelo de este protagonista que en este caso le puse en la guisa y pues este nos también vimos que los subtítulos están en español en español para que puedan ser este entendidos gracias a ese parche que pusieron ese bendito parche gracias gracias en esta ocasión pues vamos a ver este vamos a cambiar la configuración de mis digimon porque tengo los más poderosos entonces necesito entrenar y este y voy a fusionar algunos para hacerlos más fuertes todavía o bajarlos de nivel downgrade dicen por ahí pero bueno entonces vamos primero los mensajes a la digiline dice los conciertos de bisbalmón tienen muy buena pinta como dimon es decir que es mi ídolo y vamos a dar la respuesta a esta digi conciertos no sabía que ni que hacías de eso todos los días aprende algo nuevo de amigos no tengo ni de otros perfecto entonces este ya está eso a salir que aquí me aquí 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 me quedé con ryuji el rica no hay además de ir o si no se oye un bec Pero bueno, ya tenemos acceso al cuarto VIP ¡Ah! ¡Ah no! ¡Apuh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! De esta manera conocemos a Erika Mishima. A. Bébéry Ce état Ce majestat Ce land Ce n'estat ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho? 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 Es muy raro. Me parece que me gusta mucho. ¿Qué tal, tú te ha dicho que te ha dicho que te ha dicho que te ha dicho? ¿Puedo pensar en otro lugar? Un... ...Mobie, Mobusawa, Moblin, Moblivion... Oh no... ...Moblí... No sé si me parece muy divertido. Eh... No hubiera de hacer esto. Quiero... No necesito explicarlo. Hay una cosa que no hay PC y no hay PC. Pero... ¡Esta es el negocio de este negocio! ¡Esta es una explicación! ¡Esta es una explicación! ¡Esta es una explicación! ¡Esta es una explicación! ¡Esta está en pantalla! ¡Esta es una explicación! ¡Exacto! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No 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 Nobody No 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado el video. No olviden compartir. Dejad su ley. Sobre todo suscríbanse al canal. Y nos veremos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Chao.